La Unidad La Policía estaba siguiéndolo Y se da la fuga Entonces se logra la detención de ellas Al aseguramiento En donde pues Ella explica Que su pareja golpeaba a la menor Pues con motivos presuntos para educarla De tal manera que los servicios médicos municipales Al llegar al sitio la examinan La niña presentaba lesiones en toda la espalda En la espalda baja, en la espalda alta En la cabeza En partes del rostro, en sus piernas Y en sus partes también nobles Ya se dio vista al Ministerio Público A la autoridad correspondiente Para que sea a cargo del caso La niña está dentro de lo que se puede llamar bien Está estable Fue atendida ya en un albergue Se le prestó la atención debida Por parte del trabajo social de la Policía Municipal Y de esta manera pues está dando curso a las investigaciones Gracias por ver el video Gracias.